san rafael córdoba federico garcía lorca a juan izquierdo croseyes 1 coches cerrados llegaban a las orillas de juncos donde las ondas alisan romano torso desnudo coches que el guadalquivir tiende en su cristal maduro entre láminas de flores y resonancias de nublos los niños tejen y cantan el desengaño del mundo cerca de los viejos coches perdidos en el nocturno pero córdoba no tiembla bajo el misterio confuso pues si la sombra levanta la arquitectura del humo un pie de mármol afirma su casto fulgor enjuto pétalos de lata débil recaman los grises puros de la brisa desplegada sobre los arcos de triunfo y mientras el puente sopla diez rumores de neptuno vendedores de tabaco huyen por el roto muro 2 un solo pez en el agua que a las dos córdobas junta blanda córdoba de juncos córdoba de arquitectura niños de cara impasible en la orilla se desnudan aprendices de tobías y merlines de cintura para fastidiar al pez en irónica pregunta si quiere flores de vino o saltos de media luna pero el pez que dora el agua y los mármoles en luta les da lección y equilibrio de solitaria columna el arcángel aljamiado de lentejuelas oscuras en el mitin de las ondas buscaba rumor y cuna un solo pez en el agua dos córdobas de hermosura córdoba quebrada en chorros celeste córdoba enjuta